Aunque tú no me quieras tengo el consuelo De saber que tú sabes que yo te quiero Olé, olé, olé A ti me resala, a ti me morena Si en tu jardín, si en tu hayerba buena Olé, olé, olé Me llamaste Belén, por lo variable Si yo soy la Belén, tú eres el aire Olé, 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 olé A ti me resala, a ti me morena Si en tu jardín, si en tu hayerba buena Olé, 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 olé Si estás a la puerta, tierra Si estás al balcón, te esconderé Olé, 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 olé Que te he hecho mi corazón Que tan mal me corresponde Olé, olé, olé Olé, olé Eres como el aire Eres como el aire moreno mío No lo digo por mal, sino por frío Olé, olé, olé Dime, reza la boca, dime, morena Si en tu jardín se cría la hierba buena Olé, olé, olé Corazones partidos, yo no los quiero Que cuando doy en mi mano doy entero Olé, olé, olé Oスolación partidos, yo no los quiero Los lunes, yo no los quiero Que cuando doy en mi mano doy entero Olé, olé, olé Olé, olé Oスolación partidos, yo no los quiero Olé, olé, olé